Hay cosas en la vida que no puedes cambiar Hay cosas en la vida que tienes que aceptar Si te sientes tú frustrado, si te sientes derrotado Ten fe y en Dios confía, las cosas cambiarán Si sientes que tu vida no tiene dirección Que eres como un barco que no tiene timón Que nadie te comprende, que nadie ya te entiende Ten fe y en Dios confía, las cosas cambiarán Porque esta vida pronto se acaba, nunca te dejes jamás vencer Y ten valor de aceptar las cosas, que nunca podrás cambiar Porque esta vida Dios te la ha dado Con mucho amor y lo has olvidado Ahora es tiempo de que tú triunfes Que no te falles ya nunca más Si sientes que tu vida no tiene dirección Que eres como un barco que no tiene timón Que nadie te comprende, que nadie ya te entiende Ten fe y en Dios confía, las cosas cambiarán Porque esta vida pronto se acaba, nunca te dejes jamás vencer Y ten valor de aceptar las cosas, que nunca podrás cambiar Porque esta vida Dios te la ha dado Con mucho amor y lo has olvidado Ahora es tiempo de que tú triunfes Que no te falles ya nunca más No, 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 no Ey, tú, sí, tú, ya no te falles nunca